Bueno, ¿qué pasa con Fofo? Bueno, Harry, cuéntalo tú si quieres. Bueno, lo contamos los tres, pero si quieres lo comienzo yo. El Fofo Márquez, ustedes saben, comadres, compadres, este influencer que le pegó, fue a su novia, obviamente, a la quien le pegó y está recluido. Entonces, ahora él... No, no, su novia le pegó a una señora. Correcto. No, déjame, es que ahí... Cuenta, cuenta. ¿Te acuerdas que le pegó a una señora? Iba él con la novia y que la novia ni siquiera se metía y le pegó sin querer, ¿te acuerdas? Recuerda, la señora la tuvimos aquí y estuvo hablando aquí en el programa. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Le pegó y él decía que supuestamente le había golpeado en el espejo y este abusón a la pobre señora le puso unos golpes, pero terribles, y eso lo ha llevado a la cárcel. Muy bien. Desde el alegórico, ahora resulta que se quiere casar en la cárcel. ¿Cómo la ven? Citas higiénicas tienen. Rodolfo Fofo Márquez solicitó formalmente al juez Marco Antonio Sánchez Morgan que le permitiera casarse dentro del penal de Barrientos. La solicitud fue presentada durante una audiencia en la que se discutía la ampliación del plazo de investigación en su caso, que involucra una acusación de tentativa de feminismo. Durante la audiencia, Fofo hizo un llamado a la consideración del juez al expresar su descontento con la negativa a su solicitud previa para casarse en el penal. Márquez explicó que al momento de su detención en abril había declarado ser soltero por razones de seguridad, lo que, según él, le ha impedido ver a su pareja dentro del penal. Al finalizar la audiencia, Melanie Latanz, con quien vivía en Unión Libre antes de su detención, manifestó que llevaba cinco meses sin verlo. Casualmente en la audiencia coincidieron en la sala de espera del cubículo para indiciados los influencers Fofo Márquez y Feritalia, viejos conocidos que ahora se encuentran juntos, llevando a cabo un proceso penal acusatorio, uno por el delito de tentativa de feminicidio y otro por violación de una menor. Y ambos aprovecharon el momento para abrazarse e intercambiar palabras y sonreír. Ay, Dios, los influencers, este... Todos van a estar desde el bote los influencers, van a hacer un selfie con las rejas de atrás. No, las visitas higiénicas, les explico, en Argentina se dice, a estas visitas que tienen... En México se dice conyugales. Conyugales e higiénicas se dice en Argentina porque son para, bueno, para... Higiénica para nosotros sería cuando es para limpiarte de higiene. Y bueno, limpiarte también. No, o sea, son conyugales. Es una forma de limpieza. No, 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 visitas higiénicas. Conyugales en México. Para evacuar todo lo que hay que evacuar. ¿Cómo se dice en Estados Unidos, Roba? Con las visitas conyugales. Sí, bueno, son visitas conyugales. Así lo entiendo yo. Eso de visitas higiénicas, pues no, nunca la había escuchado. Bueno, ustedes no entienden. Yo después un día les voy a explicar cómo uno se higieniza. Este, vamos, vamos. ¿Cómo dices en Laili? ¿Cómo se dice? No, que dice que no existe. Son visitas higiénicas. Ah, en Estados Unidos que no dejan a los presos tener visitas conyugales en Laili. No, el Chapo Guzmán no. Yo tengo entendido que no. No, el Chapo porque es un preso de... No existen las visitas en las cárceles de Estados Unidos que vengas y te hagas... No, pero no existen las conyugales acá en Estados Unidos en Laili y me ayudas a investir. No existen. No existen. Por eso es tan terrible esto. Por eso se hacen... Se hacen homosexuales. Por ejemplo, Pablo Lai. Pablo Lai se va a tener que hacer... Ay, no digas eso. Y bueno, pobrecito, es joven todavía y entonces imagínate que... Señoras y señores, atención porque quien va, no va a tener... Bueno, en México sí. Quien va a poder ir, Clovis sale de Telemundo, se va a tomar un vuelo a México y va a ir a visitar al bote a Alexca Génesis. A la visita... A la visita conyugal. No, a la visita higiénica. A la visita higiénica con Alexca Génesis porque Alexca va a ir a la cárcel. Alexca Génesis va a ir a la cárcel si pisa tierra azteca. Esto te lo dijimos nosotros, nadie nos creyó, te mostramos el papel y ahora Telemundo, para blanquear a la pobre Alexca Génesis, tuvo que hacer una nota con Carlitos Dayán en casa con Telemundo para explicar este pedo que nosotros ya te lo habíamos contado porque fue imputada otra vez. Sí, en enero fue absuelta, pero después... Le quitaron el beneficio de estar fuera y ahora ya la anda buscando la ley. Y entonces si pisa a México, va arrestada. Pepe Vázquez, ¿cómo se llama esa canción de que compadre te busca la ley? Vamos a cantarse la resca. Sí. ¿Y qué tienes, Robita? Sí, pero cuéntenme, Javi, porque tengo entendido que se encontraron allá con el doble de Javier. Bueno, yo les voy a explicar, les voy a explicar a las comadritas, les explico. Los serianis somos de Milán, entonces yo tenía mucha ilusión de llegar a Milán porque mis tíos vinieron y ya vieron el árbol geneológico y se pusieron muy emocionados. Yo nunca había venido y la verdad que se siente raro ver si yo caminé por estas... No sé, mis antepasados caminaron por estas calles que tienen tranvías y tienen piedras. Es un poquito emocionante volver al país. Tienes que volver porque en el... ¿cómo se dice? La constelación familiar podés descubrir muchas cosas. Sí, como yo cuando voy a las pirámides, comadres, me acuerdo... ¿De Guanajuato? No. Cuando voy a las pirámides me acuerdo cuando hacíamos las fiestas. No, pero eso es jodidera tuya. No, 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 claro. Ay, son mis raíces también. Tú estás hablando de tus raíces, estoy hablando de las pirámides. Sí, pero porque estaban en Pari, Pari, Puro, Pari. No, no, no. Es más, en esas fiestas, cuando llegó un barco de italiano con los serianis, nos los almorzamos. Se los comieron. Los subimos y hicimos sacrificios con sus corazones. Y luego nos los comimos. Un oso buco hicieron. Bueno, siempre me están buscando un hermano. Ahora encontramos el hermano de Milán. A ver. He encontrado al hermano de Javier Seriani. Quiero que lo vean y me digan si no. El hermano de Javier, igualito. Javier, tu hermano. Sí. Los serianis no tenemos canas. De ganas. De ganas con la cana. ¿Sí o no? Se parecía, ¿eh? Bueno, tenía unas libras menos que tú. Eso sí. Estaba más delgado. Vuelvan a poner las imágenes para que vean cómo igual de... Vuelvo, vuelvo. Vean. Mira. Cuando salía Survivor. Cuando era flaco. Cuando salía Survivor. Qué locura. Pero este hombre tiene canas. Puede ser mi papá. No, era rubio como tú. No, puede ser su hijo, que su hermano. No, se parece. Él es el que es rubio y tú eres el que antes era rubio y ahora eres canoso. ¿Verdad? Mira, aquí están diciendo las comadres, si se parece o no se parece. Bastante se parece. Nada, nada. Pero cañón, cañón. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Ahora, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme No Like y Campanita Tan Tan. Prémianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.